¿Tienes una arma? ¿Tienes una arma? ¿Tienes una arma? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Tienes una arma? 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 En muchos casos es utilizado en caso de que ya te tiraste y aún no tienes una arma. Puedes preguntar a tu compañero para que te pase una. ¿Tienes una arma? Preguntándole ¿Tienes tú una arma? ¿Qué es lo que está diciendo? Am running quiere decir corriendo. Estoy corriendo. Fast es rápido. Esto en caso sucede de que te están dando y no tienes otra posibilidad de defenderte que correr. Tu amigo te puede preguntar ¿Qué estás haciendo? Y tú le puedes decir I'm running fast. Estoy corriendo rápido porque me están dando I'm running fast. I lost. I lost. I lost. I lost. I quiere decir yo. Y lost quiere decir perder. En caso de que estás jugando y ves que de todo modo vas a perder y te preguntan ¿Crees que ganarás este juego? Tú puedes contestar I lost. Yo pierdo. I lost. Yo pierdo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? You must quiere decir tú debes. Shot es disparar. You must shot. Tú debes disparar. En caso de que te estaban a punto de matar y tú te quedaste ahí en vez de disparar lo que huías. Este compañero es probable que te diga You must shot. No te quede parado. Debes disparar. You must shot. I don't have enough bullet. 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 I don't have quiere decir yo no tengo. Enough es suficiente. Bullets es balas. I don't have enough bullet. No tengo suficiente balas. Sabemos que en muchos casos en cuyo juego como acostumbran a decir Free Fire. En el juego de Free Fire es muy importante la bala en este juego. Entonces, bueno ¿por qué no disparas? Because I don't have enough bullet. Ballets. I don't have enough bullet. No tengo suficiente balas. Así que grábate este... Esta frase para que se lo digas a personas extranjeras cuando te esté jugando. I don't have enough bullet. No tengo suficiente balas. Give me a cure. Give me a cure. Give me a cure. Give me es dame. A cure es una cura. Una vida. Una cura. A cure. Give me a cure. Dame una cura. ¿A qué se refiere? Cuando estás jugando Free Fire y te dan... Te dan... Y te tumban en el suelo y aún no has muerto. Es necesaria esta frase. Give me a cure. Dame una vida. Como se llama en el juego. Un botiquín. Dame un botiquín. Give me a cure. Dame una cura. Give me a cure. The area is approaching. The area is approaching. The area is approaching. The area is approaching. ¿Qué es lo que está diciendo? The area es el área o la zona. Is approaching. Se está acercando. Approaching quiere decir acercándose. The area is approaching. La zona se está acercando. Es cuando ya la zona está cubriendo en el juego. Y que no tienes por donde coger y tienes que avanzar. The area is approaching. Pues, ¿por qué estás huyendo? Míralo ahí, mántalo. The area is approaching. La área, la zona, se está acercando. Am winning. Am winning. Am winning. ¿Qué es lo que está diciendo? Am winning. Es en caso que el juego está a punto de terminar y no te han matado. Y estás ahí jugando, jugando. Am winning. Yo estoy ganando. Am winning. Yo estoy ganando. I need a bomb. I need a bomb. I need a bomb. I need a bomb. Se utiliza para decir, yo necesito una bomba. Yo necesito una bomba. I need a bomb. Bueno chicos, fue un placer de haber estado trabajando este tema sumamente importante con ustedes. Espero que les haya gustado. Y pueden ponerme en los comentarios si quieren otro tema parecido a este o diferente. Pueden dejármelo en los comentarios. Muchas gracias. Wilderness. 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 Es utilizado para referir.